Vamos a ver, preparado Carlos Soler, la opción de poner un Riestar al partido, aquello de volver a empezar, poner la igualada, 48, casi 49, en esa misma portería no falló campaña, bueno sí falló, pero acabó anotando en el rechazo en ese momento de Silesen, ahora va el colegio. Le está diciendo el árbitro algo a Dani Cárdenas, Dani Cárdenas aprovecha para perder tiempo, le dice yo, yo, yo no he hecho nada para el penalti. Básicamente aquello de que debe tener un pie como mínimo sobre la línea, Carlos Soler, brazos en jarra, la opción del empate al filo del 49 y medio, Carlos Soler, pierna derecha, gol, 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 mirando hacia arriba, a los ojos de Cárdenas, vio como vuelca a la izquierda, la pone a la derecha del guardameta del levante y al filo del 50 de encuentro, todo vuelve a empezar, marca Carlos Soler, marca al Valencia en el Ciutat, Levante 2, Valencia 2. Uy, que viene Soler, que viene Soler, que viene Soler, gol, 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 gol Del área absolutamente despejada ¿Cómo puedes dejar Pensar a Gades, amigo? La tiene Gades, pero la incorporación De Carlos Soler, se la pone Al espacio, y el internacional Español, patea potente Arriba, batiendo a Cárdenas Marca Soler Repite el valenciano En el 72 y medio de partido Le da la vuelta el Valencia al derbi En el Ciutat Levante 2 Valencia Club de Fútbol 3 Valencia Club de Fútbol 3